Claro, y se iba solo, fallaba Kina, le jalaron la alfombra y ahí Paico se iba solo al arco Aunque había otro hombre que podía hacer ahí el cruce final, pero quedaba solo Zapata en otro sector Claro, pasa que Kina está como último porque Rizzo está un poquito más adelantado Y si se iba solo Paico de cara al arco Más adelantado, si Mira, y claro, Paico robaba, si es que no metía la mano, se iba con dirección al arco Quedaba Paico, quedaba Palacio y Rizzo expuesto con el arqueo Heredia Y es intencional la mano de Kina para parar una jugada Y si lo llama el señor César García es porque va a cambiar, yo creo, la tarjeta amarilla Y se va a quedar con 10 ¿Qué decisión tomó Menéndez entonces? Sí, va a ser expulsión Roja para Kina Lo expulsan a Neliño Kina entonces Eliminó a la amarilla, la cambió por Roja Tiro libre para Comerciantes Unidos y se queda con 10, Manucci Y en qué momento para Manucci, ¿no? Cuando intentaba quemar su última